Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Bueno, el día de hoy les presentaré un pequeño haul de las compras que he hecho en todo el mes de abril y creo que hay otras cosas más, pero ya no me acuerdo qué era, pero en fin, vamos a comenzar. Comenzamos con las cosas que son de maquillaje. Primero me compré este rimel de aquí, de Weight & White. Dice que es a prueba de agua, no lo sé, aún no lo pruebo, estoy pensando en probarlo. De la misma marca me compré este labial en un tono 513. Es muy claro para mi tono de piel, pienso yo. Ah, mire, aquí está el otro labial de la marca Weight & White, es en el tono 527B. Aquí está, espero que se logre ver bien, es el de aquí. Es un tono súper lindo. Yo quería en otro tono, la verdad. No está mal este tono. Vamos a ver qué tal. También me compré este de la marca Nivea, que es como un bálsamo labial, un protector labial. Deja con un brillito bonito en los labios. O sea, si quieres un día maquillarte y verte bien, está bien este de Nivea. En Ecuador, bueno, no sé si es solo en Ecuador, porque supuestamente la empresa es ecuatoriana. No lo sé, hay muchas cosas en esta vida que van cambiando con el tiempo, aunque dice que es ecuatoriana, la verdad. De la marca Pinto, este lindo busito, en un tono salmoncito, está muy lindo. Tiene su capuchita. Un día, o sea, se supone que yo no iba a comprar nada y que iba a ir al cine con la novia de mi hermana. Fuimos al alquicentro de allá de Quito. Entramos a las tiendas a probarnos ropa, básicamente. Entonces, entramos en Stradivarius y yo andaba buscando unos croc tops. Entonces, me encontré este súper básico y estaba, para mí estaba barato, pero no sé, no sé ustedes qué piensen. Siguiendo también, el mismo día, me compré en Stradivarius esta de aquí en tono blanco. O sea, una blanca y una negra básica. Es muy importante. Esta me costó 10 dólares. Aquí en Ecuador, y creo que en varias partes del mundo, en la tienda de los chinos, tienen muchas cosas interesantes. Entre esas, está este croc top de aquí, en tono gris. Les comento que yo no tengo, últimamente no tengo pantalones que me queden bien porque todos me quedan flojos. Así que un día entramos a una tienda ecuatoriana, por cierto, llamada C-Vatex, o Vatex. Y me compré unos pantalones bellísimos. Primero comenzaremos con este legging hermoso, precioso, bello. O sea, no tengo más palabras que decirle. El de aquí es lindo, es lindo. Tiene una textura muy linda y es abridador, se los prometo. También está este legging de acá, que por cierto está al revés. Este de aquí tiene este cosidito, bueno, este cruzadito de aquí que me parece un detalle súper lindo. Y queda muy pegado al cuerpo. Ahí están viendo mi desorden, lo siento. Está este pantalón en un tono bastante, lo diría, beige. Pero lo que me gusta de estos pantalones es que cada uno tiene una manera distinta de cerrar. Miren. Este de aquí es lindo. Tiene los cierres y unos botoncitos aquí a los lados. Y queda muy bien al cuerpo. O sea, está súper lindo este pantalón. Este de aquí. Lo que me encanta de estos pantalones es que todos, todos, absolutamente todos son a la cintura y te arman súper bien. Este negro a mí me encanta. Porque no tiene cierre. Es puro botón. Y está ahí en alto. O sea, para mí es difícil encontrar pantalones. Está ahí en alto. Y esta marca Civatex la tiene. Así que yo les recomendaría que vayan. Si son de Ecuador, vayan. Vean la tienda. Tienen ropa muy bonita. Y los pantalones, la verdad, el precio no está para nada más. Aunque aún no los lavo. Así que no sé si destiñen. Es un pantalón ecuatoriano. Que te quede bien. Que sea la cintura. Y que te haga ver bien el cuerpo. Y que destiñe, bueno, es algo muy pequeño comparado con las otras cosas que puedes disfrutar del pantalón. Ahora, por último. El último que compré también es en la cintura. Es un tono cancha de vino. Y es súper. O sea, es sencillo. La verdad es sencillo. Dice que se tiene que lavar con jabón suave. Y no hay que echarle cloro. ¿Sabes que yo he tenido mala suerte con estos pantalones? Primero, el pantalón beige. Ni bien me lo puse, le cayó cloro. No sé cómo, pero le cayó cloro. Ah, con el rojo. Mi perrita recientemente la esterilizaron. Y mi perrita cuando me la estaba llevando, me manché el pantalón. En Quito, en el local del bosque. Encontramos este bellísimo vestido. Es súper primaveral. Miren, está lindo. Este de aquí es blanco con amarillo. Y el tono está lindo. Y se lo ve súper fresquito. Miren este collar. Es súper loco. Lo sé. Lo sé. Pero para un atuendo así, medio roquerito, funciona muy bien. Lo compré en la tienda del centro comercial de San Luis, llamada Do It. Y de la misma tienda me compré una belleza. Bueno, primero les contaré la historia. Yo me fui a la tienda de Mango y ahí encontré unas gafas súper bellas en un tono blanco. Yo dije, bueno, voy a preguntar el precio de las gafas. Si está a unos 20 dólares, las pago tranquilamente. Si está a 30, bueno, lo pensaría. Pero sí se la pagaría. Voy a ver el precio. 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 40 dólares. 40 dólares por unas gafas. O sea, mis gafas más caras son de 15 dólares. 20 dólares. O sea, yo no he pagado más. Y eso que comprando las exageradas a 20 dólares. Porque las gafas de sol, que no sé si ustedes las han visto, pero aquí se las voy a mostrar. Las gafas de sol, estas de aquí, que son una belleza, la verdad. Me costaron 15 dólares. En fin. Entonces, cuando estaba en este centro comercial de San Luis, que queda en el Valle de Quito, me encontré unas gafas similares. O sea, no el mismo color, no el mismo material, pero bastante similares. Son estas de aquí. Se ven súper bien. Son elegantes. El tono está lindo. El precio está lindo. Y me vino con una bolsita que también está bastante simpática. No es como las típicas bolsitas de telita y que sabes que en cualquier momento las gafas se te van a rayar. Cuando yo vi esto, yo definitivamente caí enamorada. Caí enamorada. O sea, y el precio tampoco, no sé si está bueno o si está malo, pero... Miren lo que me encontré. Uy, perdón. Está lleno de moneditas. Esta linda mochila. Es en un tono vino. Es linda, es linda, es linda. Me encanta, me encanta, me encanta. Y también tengo otra maletita. Ella anda estando viendo aquí todo mi desorden. También tengo otra maletita porque resulta que la mía, la que he usado desde que empecé a la universidad, ya necesitaba cambio. Y bueno, he visto bastante esta marca, no sé qué tal sea. Una marca llamada Moshioni. No sé si ustedes han visto, pero la maleta está bastante bonita. Y el tono es súper lindo. Es un tono que me gusta. Últimamente me está gustando este tono, aparte del olivo. Y también, ya que estaba allí, me compré esta cartuchera de la misma marca. Yo sé que no me va a durar lo blanco que está, pero lo intentaré. Lo intentaré. También tengo algo que, según mi papá, dice, se nota claramente el precio que te costó. Resulta que andaba por la ciudad de Quito, dando vueltas, dando vueltas. Y yo no quería comprar nada, se los prometo. Pero en eso mi mamá vio unos zapatos y me dijo, ven a ver, ven a ver. Vi estos zapatos y dije, no, están bellísimos, deben de estar súper caros. Cuando pregunté, solo eran 15 dólares. Y andaba con 15 dólares. Y así fue como gasté en estos. Ay, matenme por favor. Ya no quiero gastar más plata. Pero están lindas, están lindas. Están lindas. También me compré esta gota de seda profesional, spray, acondicionador. Bueno, un montón de cosas que dice aquí. Que supuestamente es nutritivo y le da hidratación y suavidad al cabello. Y lo desenreda. O ya me lavo el cabello. Por eso lo tengo recogido. Y no está mal. Y hasta ahorita como que el resultado me está gustando. Pero también tengo que comentar que estoy también usando un tratamiento, dos tratamientos para el cabello. Uno para que mi cabello no sea tan rebelde y también para hidratarlo. O sea, casi todo es para hidratar a mi cabello. Y por último, en Pull&Bear vi estos aretitos y me encantaron. Miren, vienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis pares de aretes a 16 dólares. Lo sé, es caro, pero están lindos. Y no podía decirles que no. Ay, deberían matarme. Es tan lindo. Díganme que sí. Ese fue todo el haul por el mes de hoy. Si hay algo más o si hay algo menos que decirles. Pues ya les he de comentar. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale like. Si te encantó el video, dale like. Compártelo, compártelo con tus amigos, tus amigos, tus hermanos, tus primos, tus ñaños. Con todos. Tienes que compartirlo con todos. Y te dejo aquí mis redes sociales para que las sigas. Recuerden que constantemente estoy subiendo historias muy divertidas o muy locas o muy random. Y también no olviden seguirme en mi cuenta donde subo fotos, medias profesionales que me han tomado. Algunos amigos fotógrafos que he tenido. Recientemente hice una colaboración con un fotógrafo que es demasiado genial. Llamado Manuel Barba. Una persona bellísima de tratar. Y wow, wow, en serio, wow. Cuántas cosas en común que hemos tenido. Si tienes una idea de lo que quieres ver en futuros videos, no olvides decírmelo allá abajito en la cajita de comentarios. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Así que me despido. Bye.